No ha sido menor el desfile de funcionarios de la administración Biden que han viajado a México a casi nueve meses de haber llegado Biden a la Casa Blanca. Pensemos en nombres. Hace unas horas el enviado especial para temas del clima, John Kerry, pero también ya vinieron la vicepresidenta Kamala Harris, los secretarios de seguridad nacional Alejandro Mayorkas, Anthony Blinken, entre muchos más, hasta el secretario de justicia estadounidense Merrick Garland ha venido a México. Y ya llegó a esta redacción Jorge Castañeda, colaborador de CNN, ex canciller. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Aquí puede ser de dos sopas la lectura o la relación está muy bien o la relación está muy mal para ver este desfile. ¿Tú qué dices, Jorge? ¿Qué tal, Gaby? Pues mira, lo más probable es que sean ambas cosas, aunque parezca una cantinflada. Es decir, por un lado hay muchos temas y muchos, no diría yo desacuerdos, pero sí divergencias o temas pendientes que no han alcanzado una solución. Y por el otro, la comunicación es muy buena y también es un hecho que Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden le asigna una gran importancia a la relación con México y quiere demostrarlo en los hechos a través del envío de tanta gente con tanta frecuencia a México. ¿Cuáles son los temas pendientes? Pues los que conocemos, migración, drogas, seguridad. Ahora también, desde luego, cambio climático, la postura de México en la próxima reunión de Glasgow, de la COP26, la postura de México en materia de energías renovables y la vinculación que México ha hecho entre los programas sociales que propone para el sureste mexicano y para Centroamérica con el combate al cambio climático. Entonces, creo que son las dos cosas, Gaby. Si todo fuera miel sobre hojuelas, no sería necesario tanto intercambio o no sería tan estridente, tan ostentosas las visitas. Si tú piensas, por ejemplo, en un país como Inglaterra, un país como Israel, un país incluso como Alemania, pues hay muchos intercambios, pero en muchos casos ni se publicita. Hay un carril paralelo, si me permites decirlo así, Jorge, que tiene que ver, por ejemplo, ayer, Kerry en Chiapas, muy cerca está Tabasco. De hecho, parecía que el plan de visita de Kerry era Tabasco, pero pues allá está la refinería Dos Bocas. Estamos en medio de esta intención de modificar las reglas del sector eléctrico con efectos para empresas, con riesgos para que caigamos en disputas en el contexto del T-MEC, por decirlo menos. Y este es un ejemplo apenas, Jorge. ¿En dónde entra esto, en tu opinión, en el criterio de la administración Biden? Bueno, es evidente, aunque no lo digan así, Gabi, y muchos analistas, observadores, comentaristas, tanto en México como en Estados Unidos, lo han dicho, que el presidente Biden tiene un tema primordial en la agenda con México y es el tema migratorio. Y está dispuesto a hacerse de la vista gorda ante todos los demás temas donde tenga asuntos pendientes con México, litigios con México. Trátese de empresas de energía, de fondos de inversión a quienes les ocupan las plantas, como lo denunció el Wall Street Journal apenas este lunes. Entonces, independientemente de lo que suceda en materia de derechos humanos, de Estado de Derecho, de defensa de la democracia en México, independientemente del apoyo que México le dé al gobierno de Cuba o al gobierno de Venezuela, todo eso es secundario frente al tema migratorio. Incluso el de cambio climático, vimos claramente ayer a un ex secretario, Kerry, ex secretario de Estado y ahora miembro del gabinete encargado del cambio climático, pues, digamos, darle sus palmaditas al presidente López Obrador. Sí, hombre, qué bueno, dar sus arbolitos a Centroamérica, qué bonitos arbolitos, lindos. Entonces, ciertamente sí fue muy explícito y muy claro en lo tocante a las energías renovables, eólicas y solar sobre todo, pero hasta ahí. Jorge, lo que también parece muy claro, porque lo ha repetido, pues es lo que quiere el presidente de México. Ha dicho vacunas y ha dicho dinero, fondos, no solo para Sembrando Vida, que es su programa insignia, sino también para el desarrollo de Centroamérica. ¿Será así de fácil el desembolso? ¿Algo más que no estemos viendo? No, eso sí, no. Es decir, Kerry dijo, sí, hombre, qué bueno que quieras mandar arbolitos a la Comería Cataluña. La idea no puso un centavo, no comprometió un centavo, ni siquiera se refirió al tema de los recursos. En la declaración que se hizo hace ya un poquito más de una semana, cuando viajaron a México Blinken, Mallorcas y Garland, como dijiste, tampoco se mencionaron recursos. Es decir, todo esto que pide López Obrador le parece muy bien a los norteamericanos, mientras no implique recursos o mientras no implique más recursos de los que ya habían dicho ellos, los que ya había comprometido el presidente Biden desde febrero para Centroamérica, sobre una serie de años y que, por cierto, todavía no está en el presupuesto, porque no se ha enviado el presupuesto de Estados Unidos todavía a la Cámara o no se ha visto si está esa suma. Pero Kerry, por ejemplo, ayer, su silencio fue muy elocuente. No dijo una palabra sobre los recursos. Jorge Castañeda, qué gusto verte. Gracias por tu tiempo. Igual, Gaby. Un fuerte abrazo.